creo o cree o será que vamos o lo vamos a hacer lo vamos a hacer así es amigos pues bienvenidos a nuestro canal go play invitándolos a estos lindos vídeos que les vamos a llevar a cabo decirles que no se los pierdan porque como nosotros nos hemos estado últimamente en estos últimos vídeos mostrando un poco lo que está pasando no me gusta algo cansada y es que vamos pensando la empezando la pendiente porque hoy llevamos otra misión usted sabía que le luce el color blanco crees que eso son cosas que graciosas y verdad a pues regálame a mí usted quítela pues vamos a ver el pecho le vamos a ver el chacatal que mantiene en el pecho así que ahorita vamos a visitar ojalá usted muy humilde es conocido es de nuestro lugar así es pues como ya dio la bienvenida aquí pues noemi este lorena pausini ahorita pues va a dar también la bienvenida y carmelo alias el y bueno aquí tenemos nada más y nada menos que a barbita de foca el más combinado como marrón no es una sombrilla ya no que la sombrilla cuando llueve la le cae agua alrededor yo no llevo tampoco bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo vídeo pues ya saben ustedes pues la misión que tenemos nosotros aquí como personas de esta comunidad pues sabemos de que pues están sucediendo muchas cosas pues grandes tragedias pues yo quiero ver a dónde recibe agua permítame permítame estoy ahí saludando a los amigos en este vasito 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 no dejen que lo interrumpan y cadere decirles amigos pues que aquí vamos a seguir con muchas sorpresas por supuesto y también pues decirles que ustedes mira así agradecerles por el apoyo que nos estamos dando déjenme a la sombrilla amigo no hay así recibe agua no sabe que es mala educación interrumpí la plática interrumpí la plática plática no aquí estoy viendo que entonces bueno amigos allí pues de mi parte los felicito y gracias allí por estar al pendiente bendiciones a todos amigos pues y aquí seguimos con esta gran misión con esta misión de el salvador go play porque estamos en el salvador y el go play viene como de españa la seoma es que yo me acuerdo de españa cuando veo la seoma ara este para usted no de mí que cree que qué clase de semilla fue esa que anda carmelo que supuestamente pues se ve que ya está en el mentado embrión está en como se dice embudo cuando está en la milpa el otro limo es embudo y no es de esa la que nosotros lavamos ropa castaño no 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 es castaño no a mí usted ya es mayor que estar viviendo wow mire los defectos lorena y no sé si se han fijado que la mamita en peleas y sólo para las uñas es que aquí están aquí un olor como adebo la besosa el olote no es mío usted marro que tan cierto es que a los olotes pues hacen unas ciertas cosas como soguillas para que a los chuchitos no les de tos así dicen juan va a creer que yo es el pocón va a pescar en el río ahí es una soguilla vengo y se la tiró a un cipueta que anda pescando conmigo y él por hacer él baja por ahí tenía un ganchito con el que lo habían atrapado y él hace gracia y le quita el gancho se lo pone y yo digo a chistar y él va a chistar también pero él sin saber qué bien y si yo va de chistar y este me preguntó que porque he chistado y le pregunte el yo le dije que por la suya delote que sólo la ponía en los animalitos para que no les diera a todos no ni vi a dónde se la quitó ni la vento ya no 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 hoy agua este dice que es un secreto pero yo nunca lo he hecho porque no me acuerdo de la manera carmelo 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 marido eso nos diría qué más secreto que por suyo cuando tienen por eso 1 2 2 pero 4 2 2 5 para que ellos pues no vuelvan a azules cuando queda a la tumba pues no perto no de ni Supuestamente no es que a los perros se les fue la pastilla. Pero fíjense que el más secreto que hay y más bueno es que es el ajo. El ajo? El ajo rescoldado. Yo nunca iba a oído eso. Tiene lógica. El ajo es para muchas cosas. Para cualquier enfermedad es bueno. Si, para la presión es bueno. Si. Para los perros. La Lorena en una camisa amarilla. Fíjense que mucho le combina a usted. ¿Por el pelo? Para cualquier cosa. No, de verdad. Ella está bien chapudita. Hay que hacer la puesta de esta camisa hoy así pues porque como no hay sol fuerte. Fíjate Juan. Fíjate que yo eso no. A mí me dijeron. Y vine yo lo hice. Lo hice y hice un video que eso después no. ¿Vos ya lo has hecho entonces? No, yo eso nunca. No, es que hay varias medicinas. Amanro, yo igual yo he tomado ajo. Pero por necesidad. Bueno, una persona sí ha tomado ajo. Así que es una medicina para una y para... Porque yo un día me quisiera comer ajo Juan. Que a mí no me gustaban las pupusas de ajo y ahora en día René me dio a probar unas. Ajá. Y ahora me hice fanático a las pupusas de ajo. Sí, es que Juan últimamente como aquel día nos andaba contando. Ya se acostumbra a tomar café, dice. Ahora ya se acostumbra a comer cosas que no le gustaban. Y falta que siga comiendo cositas que... Sí. Yo después quizás hasta tierra me voy a hartar, hermano. Eso yo lo hacía desde chiquito. Sinceramente de todos los que andamos aquí no hay ninguno de los cinco que andamos. O de muchas personas que lo están viendo que no hayan comido tierra. Yo nunca lo hice. Yo creo que todo. Tal vez me llevaba las manos sucias a la boca. Pero nunca de como agarrarte roncito. Pero es comer tierra. Sí, es comer tierra. Cuando uno no se acuerda, sí. Ya con uso de razón. Ajá, pero ya con uso de razón. Yo si yo comía hasta el puño. Eso es una enfermedad. Fíjense que yo tengo... Pues la verdad tengo dos hermanas. Una que vive acá en El Salvador. Ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Y uno... Y una que vive en Guatemala. Pues la verdad... Tal pusera, le dije Lule. Este, ellas siempre comían tierra. Tal petatera, le dije. Y era como comían tierra. Dondequiera que hallaban una tierrita húmeda, bajaban los terrones y los comían. No, yo... Mi hermana mayor es la que sí, me encantaba comer tierra. No te daba pruebas. No, no saben... A mí me dan ganas de comer tierra cuando es el primer aguaje y uno sale. ¿A qué lolo? Me pregunta, ¿quién de los cinco que estamos aquí? Algún día los papás les decían que les iban a mandar a vender tetunte. Tetunte a mi noy. ¿Para qué? Andaban en la cama. Ah... Pero era antes. Por eso, pero... Por eso, pero... Ya existen el pamper. Lorena, ¿a qué edad llegó usted que se acuerde que tenga uso de razón? Se orinó la última vez en la cama. Yo no recuerdo. ¿Y su mamá no le ha dicho? Como a veces una mamá le ha recuerdo a los hijos. Eso de orinar en la cama como que es algo como... Como que vacila, agarra uno va. ¿Y su mamá? No, ahí tienen que uno se puede orinar en la noche en la cama porque cuando vayan está bueno. O sea, dicen que es almoharse mucho. O cuando estás soñando que está escondido en algo y dicen que en la cama está haciendo pipi uno. ¿Será cierto? ¿Será cierto? No, hombre. Una vez más. Yo he estado a punto. Porque siempre que me iba a bañar a la poza, yo orinando allí. En la poza. Lógicamente, uno cuando anda bañándose, en veces adentro de la noche orina. Sí. Y me recuerdo que me tiré a la poza y estaba orinando. Y a soltar el pitón iba ahí. Y sale para afuera. ¡Cuando despierto! ¡Ay, hijo de la mañana! Y salgo para afuera. ¿Eso es serio? Y otra de que a veces es una enfermedad de que lleguen a... Sus quince, dieciséis, dieciocho años orinados en la cama. No, pero ya no se orina. Bien, yo conozco... Yo conozco un cipote. Yo conozco una cipota de que ella pues... Ya tiene sus años y ella... Se orina como una... Como un bebé. Siempre todas las noches se orina. Pero dicen que es una enfermedad. Dicen que... Fue a pasar consulta. Le dieron tratamiento. Y como ella no lo siguió, siempre se sigue orinando. Yo le cipote que conocí tenía trece años. Catorce, cumplió. Bueno, hoy ya tiene más. A él todas las noches lo ponía en pamper. Pero él no es que estuviera enfermo, sino que él ya de maña. Ya él había agarrado maña. Hasta que le dijeron que una vez le iban a amarrar el... Le iban a poner pita. Ahí dejó la maña. Ya. Vaya, ese sí. Pero a veces es... Sí. Pero a veces es enfermedad. Sí. Sí. Como que dejamos el camino. Es que como que no hay camino aquí. Estamos buscando el nivel del terreno. No. Es que ese camino va a dar aquella casita. Sí. Pero nosotros... Ay, nosotros nos hemos perdido. Sí. Pero bueno. Nosotros vamos a pasar a despedir de este video. Para que vean los amigos suscriptores. Vamos a grabar todo el recorrido. Que vamos con todos los poderes. Tenemos a la Lorena con camisa blanca. Tenemos a Marro que casi se cae. Y llegamos, llegamos, llegamos. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Hasta el próximo.